Van a ser dos agarradas Sí, definitivamente Aquí está, ya tengo el peinado guardado Creo que no tiene caso que me lo alacies, ¿eh? ¿No? No Va a ser más como peinado estirado Ya nada más con que quede como que medio seco Ok, les voy a mostrar mis tips de rubor Aprovechando que me mandaron una colección completita de rubor Les voy a mostrar Este rubor es rojo, yo creo que no Un rubor como así, como un rosa intenso Vamos a probar estos dos tonos, miren Vamos a hacer el maquillaje con estos dos tonos Y... Bueno, pues nada Estos los vamos a dejar aquí tantito Ok, les voy a mostrar Aquí tengo esta brocha Y tengo esta otra Ok, primero vamos a ocupar el tono más clarito Y cuando yo me hago el tono más clarito A mí me gusta como... Bueno, no Prefiero del tono más oscuro Yo creo que es mejor Vamos a ocupar el tono más oscuro Que es de la colección de Beauty Creation Que pues me mandaron Vamos a ver qué tal está Yo sí me aplico bastante rubor Y pues el rubor más oscuro Yo lo centro más aquí Como que viene de aquí Y lo voy aplicando así Inclusive lo pego un poco más a la 100 No importa que tenga rubor un poco en mi párpado De hecho, para mí está perfecto Y hago lo mismo como que de este lado Yo este paso lo hago siempre que me maquillo Es como que muy importante para mí Ahí está Y voy aplicando Puedo aplicar más Sin problema Estos rubores son súper fáciles de ocupar Sobre todo si eres como que principiante Está increíble Y me voy a aplicar mi rubor aquí Mi rubor acá Mi rubor acá Parece que estoy enferma Perdone Güey, la gente va a decir Qué pedo ¿Por qué se maquilla así? Pero así me maquillo Realmente así me maquillo Ahora Vamos a tomar el tono más clarito ¿Ok? Es el tono más clarito Y de hecho está muy clarito Entonces el tono más clarito Lo aplico aquí Como que aquí Como que debajo de mi ojo Así Como que más en la nariz El tono más clarito Lo aplico más en la nariz Lo aplico más aquí Y más aquí De hecho con el más clarito Puedo difuminar Absolutamente todo Así ¿You know? Ahí está Ahorita les digo Me voy a ver chistosa Y es normal O sea Es súper normal Así es mi rutina de maquillaje Mi rutina de maquillaje Siempre da miedo Pero vale la pena Lo prometo Solo tienen que confiar un poco En cómo yo hago las cosas Y ya Solo tienen Si confiaron en su web Que no van a confiar Confiar en mis rutinas de belleza Mira aquí está el peinado Vas a ocupar Coletas Dos coletas Y aquí En la misma coleta Haces una así Y otra de trenza ¿Sale? Es una trenza Aquí Y la otra de bolitas Pues no hay dos No, nada más Una trenza Y una de bolitas Ok O bueno Dos trenzas Y nada A lo que te alcanza El cabello Ok Y ahora ¿Qué iba a hacer? Ah Sellar el maquillaje Me voy a sellar Con Me voy a sellar Con este ¿Será que con este? No No Me hablo a mí misma Estoy loquita A ver No Me voy a sellar Con este Que es como Un polvito rosa De la marca Shiglam Este polvo Me encanta Ahí está Y Me lo voy a poner Con este De aquí Ahí está Les prometo Que vamos a quedar guapas Solo que ahorita Me veo rara Es normal No se espanten Ahí está La colita Nada más Si quieres Yo me hago La división Del cabello Ando bien Ojerosa Chicas Neta No he dormido ¿Será que Puedo Prender El clima A ver Me voy a Hacer El contorno Se los juro Dicen Confiando En el proceso Aparte No quiero Tardar Tanto Maquillándome Quiero como Que ¿Saben? Ser breve En esto Porque lo que más Quiero hacerme Ahorita Son los ojos Entonces Como que ahorita La cara Me vale Madres Te manda saludos Yo también Le mando saludos Ay chicas Luego ustedes Hacen Que no me den Ganas de Pinches Asomar la cabeza Porque Porque luego Hacen Cada cosa Que Hoy me levanté Y me molesté Mucho Cuando vi unas Cosas Ahí Que estaban Poniendo Que de veras Que hay Hay veces Que la gente Es innecesariamente Intensa Y Se meten Cosas Que ni Saben O aseguran Cosas Que no Saben Y Ay no Pero No me molesta Cuando viene De parte De una Pinche Chulpia Me molesta Cuando viene De parte De mis Seguidoras Es como De Me Ataco Ahí es Cuando me Ataco Ah Me voy a hacer Contorno A la nariz Haz lo que Tengas Que hacer Es que Se Esperan Que se Parte Su Rolita Para empezar A hacer Las Coritas Ah Entonces Les veo No Me lo hago Una vez Es que Tenemos que Apurarnos Porque Ya son Las Cinco Y Las citas A las Seis Y si No Llego Me va a Regañar Mi mamá Y quiero Llegar Mira Ya está Hecha Ay Me tengo Que retocar La raíz Si Si Mi Fleco Mi Fleco Te estorbo Mira Mira Quieres Pásame El tubo Donde Con el Que me Rizo El fleco No El tubo Los tubos Te acuerdas Los tubos Que me ponían El fleco Ah Si Andale Ese Pásame Por favor T shoots T T T T Gracias.